Oye, oye, zapatea, zapatea, zapatea Chula, 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 elvivemos Al ver el musleto se quita mi corazón creyente Oye, al ver el musleto se quita mi corazón Por ver el musleto se quita mi corazón Y ahora al ver el musleto se quita mi corazón Tu sol te intenta corrar Vamos bailando El musleto se quita mi corazón Y el vicio que yo Y ahora al ver el musleto se quita mi corazón Y ahora al ver el musleto se quita mi corazón Y ahora al ver el musleto se quita mi corazón Y ahora al ver el musleto se quita mi corazón Y ahora al ver el musleto se quita mi corazón ¡Megis Mendoza! Como toda florcita primavera ¡Inguetito! Y el 7 de septiembre estamos en un lado Santa Rosa Olé, Jorguito García Él es Y vamos, y vamos Abundo, a Rolfi, Rolfi, Rolfi Y ahora, bichón ¿Cómo ya? ¿Cómo dices? Muy bonito, ¿qué hago aquí? Un, dos, a mí ¡Pero es como el aire y el viento! ¡Qué carácter?? ¡Pero eres como el aire y el viento! ¡Y la extonación! ¡Pero es de emoción! ¡No es de emoción de mi corazón! ¡No es de emoción! ¡Pero es de el árbol! ¿Cómo está bailando Monsieur? ¡¡Pero es de él! Y quiero que seas hemi ¡No es de él! ¡Cómo te guste el día, Señor que afebrará mi Quiero que seas de m education A tu semestre el día se icojero en mi voz Quiero que seas de m academia A tu semestre el día se icojero en mi voz Miguelito No bailas, no bailas, no bailas, sí No gozas, no gozas, no bailas, sí Voy a Miguelito Luis Pejorito Luis Mecosa Luis Mecosa Arriba la promonora conmigo Perú Luis Mecosa Contigo Perú es otra cosa Luis Mecosa Michael Herrera Ay, pero sí salió Luis Mecosa Y bailando, bailando, bailando y gozando Jorguito García Baila, que baila, que baila, así En sus zapatitos, en sus zapatitos En sus zapatitos, en sus zapatitos En sus zapatitos, en sus zapatitos Oye, mira, mira, mira cómo baila Mercy Jogando goza Mercy Mira cómo baila Mercy Vino cómo goza Mercy Una cervecita Mercy Una cervecita Mercy Una cervecita Mercy Una cervecita Mercy Oye, Miguel Pachin Producciones Pachin Producciones Pachin Producciones Oye, que me encargo Nos vamos, y nos vamos Buenas, si es soltera Oye, oye, y así Y así ven los varones Parones arriba Parones arriba Parones arriba Parones arriba Eso sí Parones arriba Y eso Y bonito Y bonito Ahora No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.